Ahí voy de nuevo otra vez paisano Con la música alegre de mi tierra Y puro preferido y nada más Y el segundo va Para mi amigazo Raúl Cano Arce Y puro me trató los guerreros Y súbele, súbele, primo Belis Ánimo, familia Pantaleo Ahí va el saludo hasta el cielo Para mi primo Catarino Saavedra Y para Israel Saavedra No te agüites, primo Ernesto Ánimo, familia Valerio Música 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 Música